Las pasajeras Esto te lo platico porque sé que no me vas a tirar a loco, ni tampoco creerás que lo estoy inventando. Como bien sabes, llevo toda mi vida como chofer de microbus de la ruta 14 y la verdad nunca me habían espantado y eso que casi siempre me toca el turno nocturno de las 4 a las 12 de la noche. Pero si hay pasaje, uno se alarga hasta la 1 o 2 de la madrugada y te acostumbras a que suba gente trasnochada, borracha o de plano muy rara. Pero hasta ese día nunca me había pasado nada. Ya tenía tiempo que se rumoreaba entre los compañeros de la ruta que en la avenida Miguel Hidalgo, la que está junto al hotel y la que desemboca al panteón de Santa Cruz-Mellehualco, se subía después de la medianoche una señorita muy atractiva que preguntaba si pasabas por la vocación al 7 y quien además te pedía amablemente que le avisaras cuando anduvieras por ahí. Y según cuentan los compañeros que habían pasado por esa experiencia, siempre trataba de sentarse en los asientos de atrás del chofer o el asiento más cercano como para que la vieras todo el camino. Pero cuando llegabas al lugar que había preguntado y volteabas para avisarle, la señorita había desaparecido. Los compañeros nos contaron que sientes cómo se te eriza el cabello y empiezas a sentir muchos escalofríos. Algunos otros dicen que les empezó a fallar el motor hasta que de plano ya no avanza tu unidad. Pero la verdad yo los tomaba como puros cuentos. Aunque se dice que sí es verdad que esa señorita al parecer murió asesinada en las puertas del hotel que está al lado de la avenida Miguel Hidalgo. Otros dicen que murió en la calle del panteón. El chiste es que según dicen, la señorita al parecer aún no se ha dado cuenta que ya falleció y que por eso su alma sigue vagando en ese tramo de la ruta. Pero como te decía, la verdad es que todos esos años nunca me había pasado algo parecido. Pero déjate cuento cómo estuvo el asunto. En ese tiempo me tocaba el turno nocturno de Metro Constitución a Metro Santa Marta. Ese viernes empecé a trabajar algo tarde como a las cinco y media o seis porque me andaba fallando el motor del microbus. Con mucho trabajo lo echamos a andar a Michalán Fer y yo. La idea era pararle hasta las doce en punto y si había muy poco pasaje, pues en la última vuelta solo llegaría a Santa Marta a Catitla y de ahí a mi casa que está cerca de ahí. Pero fíjate que sí hubo mucha gente de ida y de regreso y ya empezó a bajar el pasaje como a la una y media o dos de la madrugada. Entonces decidí darme una última vuelta. Lo bueno es que había mandado a Michalán a su casa desde las doce. Yo salí de Metro Constitución con cuatro pasajeros. Se sentaron hasta el fondo. Al parecer era una familia. Todo iba bien hasta que, a la altura de la avenida San Miguel, vi que a lo lejos me hicieron la parada dos señoritas muy guapas. Yo dudé en detenerme. Ya me la sabía. Las chicas te hacen la parada y cuando te detienes te sale la rata para agandallarse. Eché una mirada alrededor, pero no había nada raro. Aún así, se me hizo muy sospechoso y mejor decidí seguir de largo. Pero, así como me iba acercando a ellas, de la nada el motor se apagó. La unidad siguió avanzando unos metros más y la puerta quedó justamente al lado de ellas como si yo les hubiera hecho la parada. A esa hora siempre tengo cerrada la puerta por seguridad. Se acercaron y tocaron el vidrio. Me preguntaron si llegaba al Metro Santa Marta. La verdad eran muy atractivas, pero yo andaba a las vivas por si me salía alguien al paso. Eché un vistazo nuevamente, pero las calles estaban completamente desiertas. En eso me dio confianza y les abrí la puerta. Les dije que sí llegaba hasta Metro. Apenas subieron cerré la puerta, giré la llave y el micro arrancó como si nada. Respiré aliviado porque si no hubiera tenido que bajar a revisarlo. Y la verdad también les abrí porque aquellas señoritas no me preguntaron por la vocacional 7 como el fantasma de la ruta. Se acomodaron en el asiento detrás de mí. Arranqué, las podía ver a través del espejo retrovisor que tengo enfrente. Las dos eran morenitas, altas, de cabello largo negro hasta la cintura. Venían vestidas de negro de pies a cabeza con unos vestidos muy ajustados. Podría decir que también se parecían mucho entre ellas, como gemelas. Pero una tenía una cicatriz en la mejilla. Se miraban muy serias y tenían la mirada fija hacia el frente. No parpadeaba ninguna. Eso me inquietaba. Yo me quedé embobado viéndolas, hasta que una de ellas, la de la cicatriz, se dio cuenta y me miró fijamente a través del reflejo. Era una mirada muy penetrante. Sentí un leve escalofrío y mejor dirigí mi atención hacia el camino. En ese momento sonó el timbre de la puerta de atrás. Volví a mirar por el retrovisor y era la familia de los cuatro integrantes. Se bajaron en la calle 17 de Santa Cruz me llegó algo. Arranqué de nuevo. No sé por qué, pero en ese momento empecé a sentir mucho frío. En un semáforo aproveché para ponerme la chamarra que traía en el respaldo del conductor. Evité voltearme completamente para no ver a las señoritas que ya me daban mal espina. Pero aún con la chamarra puesta seguía tiritando. Entonces toda la micro empezó a oler como a comida podrida. Se me revolvió el estómago y sentí ganas de vomitar. Abrí la ventanilla de mi lado para que entrar un poco de aire y como no queriendo les eché otra mirada de reojo por el retrovisor. Una de ellas, la que no traía la cicatriz en la mejilla, me miraba fijamente. Sus ojos cafés eran muy atrayentes. Llegó un momento en que no pude dejar de verla y entonces se le formó una sonrisa muy macabra en la cara. Era como si se estuviera burlando de mí. Nomás sentí como se me enchinó toda la piel. Traté de mirar solo hacia el frente, pero fue cuando escuché que una de ellas me preguntaba con una voz muy suave. ¿Usted cree en fantasmas? Por un momento me quedé todo sacado de onda, pero pensé que solo querían hacerme una broma pesada. Así que les contesté que solo le tenía miedo a los vivos, que esos sí te roban. Yo creo que les pareció muy graciosa mi respuesta porque se empezaron a reír. Al escucharlas respiré aliviado y también empecé a reír, pero ellas empezaron a carcajearse cada vez más fuerte y de una forma tan macabra que hasta me dio miedo, cuando de pronto, sin más, se quedaron calladas. Todo quedó en silencio. En ese momento entré a la curva del puente Concordia. Su silencio repentino me sacó de onda y eché un vistazo por el retrovisor. No podía ser. No había nadie en los asientos detrás de mí. Volté en varias ocasiones y el microbus estaba completamente vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento me jaló la curva. Agarré lo más fuerte que pude el volante para controlar mi unidad, pero se me aparecieron las caras de las señoritas, una a cada lado gritándome en el oído. Sus rostros estaban deformados y cadavéricos, sin ojos, solo dos huecos negros en su cara. Yo solté el volante aterrado para cubrirme la cara con las manos y sentí como el microbus se iba de lado. Se volteaba. Traté de agarrarme de algo, pero ya no pude. Me fui sobre mi costado derecho hasta chocar contra la puerta. El golpe me sacó todo el aire y sentí como se me clavaban algunos pedazos de vidrio en mi brazo. Por un segundo, escuché como achirrió el metal sobre el asfalto. Yo creo que perdí el conocimiento por unos segundos porque no recuerdo más. Cuando abrí los ojos, sentí un dolor muy fuerte en mi pecho. Mi camisa estaba empapada en sangre y todo me daba vueltas. Fue entonces que volví a ver a esas señoritas tras el parabrisas estrellado. Estaban de espaldas, iban caminando sobre la carretera. Lo último que recuerdo es su risa macabra que retumbaba en mi cabeza y después escuché una fuerte explosión. Cuando desperté de nuevo, iba en una camilla. Me llevaban a una ambulancia. Me costaba mucho trabajo respirar. Antes de subirme, un policía los detuvo. Se acercó y mientras señalaba hacia el microbus, me preguntó si había alguien más. Yo enderecé con mucho trabajo la cabeza y vi mi microbus a media calle, volteado y quemándose. Con mucho esfuerzo le dije que dos jóvenes, pero ya no pude más. Dejé caer mi cabeza y me desmayé. Estuve varios meses en reposo por las fracturas en mis costillas y tuve algunas quemaduras de primer grado en las piernas. Mi unidad fue pérdida total y, por supuesto, nunca encontraron a las señoritas que llevaba de pasaje. Regresé a la ruta después de más de medio año y todo volvió aparentemente a la normalidad. Aunque, ahora, procuro nunca trabajar los fines de semana después de la medianoche. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de mi red. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.